El jefe del Departamento de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial habló sobre el fenómeno de los préstamos gota a gota y los cobros abusivos. Un dato interesante es que en 2024 no hay reportes de casos de este tipo en la región brunca del país. En parte brunca, o zonas digamos así más alejadas, no, no tenemos ningún tipo de reporte de momento informal. Como les reitero, podría ser que se presenten, pero no han realizado ningún tipo de denuncia que nos haga ver que puede haber una población vulnerable ya de por sí que esté siendo víctima de este tipo de situaciones, ¿verdad? Pero es lo mínimo en poblaciones rurales, la estadística es muy poca, no quiere decir que no haya, puede ser que sea una cifra negra bastante elevada, pero no hemos tenido reportes formales de esa zona. Y en el sector rural, como les digo, la incidencia todavía baja aún más. En comparación a lo que es el GAMO, las provincias acá más céntricas y más pobladas del país. Según los datos que maneja el OIJ, un detonante para que las personas busquen créditos gota a gota es la falta de acceso a préstamos en entidades financieras formales. Situaciones que pueden generar esta necesidad, ¿verdad? Lo que sí tenemos claro es que hay una gran parte de la población que ahorita, por A o por B motivo, no tiene acceso a lo que es la red bancaria nacional o llámese el movimiento financiero formal, bancos, cooperativas, asociaciones y demás. ¿Por qué? Por elementos sociales, por nivel de endeudamiento. Básicamente porque como sociedad tal vez nos falta mucho, mucho de lo que es la información o elementos de salud financiera. Entonces, llegamos a tal punto de endeudarnos o de tener el salario o nuestros ingresos comprometidos que ya no somos accesibles o ya no se nos puede aplicar, digamos, una solicitud de crédito formal en alguna entidad bancaria, cooperativa, como les indico, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con esto? Que entonces las personas tienen que recurrir hacia el informalismo, tienen que caer en lo que son los préstamos informales o los llamados préstamos gota a gota. Aunque en la región brunca no aparecen por el momento casos, las autoridades piden denunciar cualquier situación. Que es la forma sobre la cual se realizan los cobros de estos créditos. Entonces, es muy importante ver la diferencia en que lo ilegal no está en el crédito en sí. Sí, es un crédito informal, por supuesto, sino que lo ilegal o lo delictivo está cuando se realizan formas de cobro atípicas o totalmente en contra de lo que se puede establecer, incluso de los derechos de la persona. ¿Por qué? Porque ya empiezan a darse amenazas, empiezan a darse situaciones o empiezan a darse algunos elementos que pueden incluso desembocar en otros delitos. Hemos tenido muy pocos casos donde hay un escalamiento de comportamiento, pero sí los hemos tenido, donde, por ejemplo, primero empezaron con llamadas mortificantes, escalaron amenazas, las amenazas han escalado a situaciones físicas e incluso hemos tenido algunos casos donde se han atentado en contra de bienes materiales o bienes físicos de las personas, por ejemplo, en contra de sus vehículos o en contra de sus viviendas o de alguna pertenencia material. Entonces, estas situaciones conexas a los préstamos o que se originan debido a los préstamos es lo que nosotros empezamos a realizar o empezamos a abordar desde la perspectiva de la investigación policial. Estos casos se convierten en un verdadero dolor de cabeza para las personas. Elementos donde se solicita un crédito inicial por 100 mil colones y se le solicitan 25 mil colones quincenales de intereses a la persona hasta que paga. Entonces, si lo vemos, evidentemente es totalmente desproporcionado que usted esté pagando 50 mil colones de intereses por mes durante, por ejemplo, un año. Hemos tenido casos donde evidentemente se superó con creces la deuda inicial y aún así no se le ha extinguido pese o por qué debido a que usted no ha aportado los 100 mil colones que se le dio inicialmente de un solo tracto. Otro tipo de eventos incluso hemos tenido cuando personas por algún motivo necesitan o requieren un préstamo un poco más expedito o un poco más rápido, ¿verdad? Solicitan determinada cantidad de dinero sabiendo que en un periodo muy corto de semanas o incluso un mes lo van a poder recuperar y se realiza en efecto el pago, que es lo que se estaba solicitando desde un inicio, ¿verdad? Como les estaba indicando. Pero esta persona prestamista más bien se molesta y entra en un desacuerdo con la persona al haberle pagado tan rápido y no haber podido generar muchos intereses, que es lo que ellos están buscando, ¿verdad? Un cobro irregular de intereses o una ganancia totalmente irregular de estos montos para la persona y al cancelársele tan rápido, pues se le extinga esa posibilidad de que pueda seguir generando y generando intereses. El punto más complejo donde se fundamentan las denuncias ante OIJ tienen que ver con los cobros abusivos. No podría decir que todas las causas, pero más de un 98%, lo que a la persona le interesa es que paren los cobros abusivos, o sea, que paren la forma en que realizan los cobros abusivos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, vea, yo puedo seguir pagando. Se les ha dicho a las personas, usted no debe cancelar tantos intereses, pero la persona en realidad en muchas ocasiones no es el hecho de estar pagando grandes intereses lo que le afecta, que evidentemente no debería darse o no debería ser la mejor manera de que la persona trate de solventar sus problemas, ¿verdad? Pero la persona dice, yo podría seguir realizando el pago de esos intereses, solo que me atrasé en uno o dos cobros, y eso es lo que me tiene en esta situación de que empiezan a darse amenazas y que empiezan a darse estas situaciones. Lo que yo ocupo es que no me amenacen o que no me realicen estos cobros o que no me lleguen a intimidar para ponerme al día y seguir con los pagos. Una situación compleja que viven muchos costarricenses. Una situación compleja que viven muchos costarricenses.